Hay tres formas de hacer las cosas, la correcta, la incorrecta y la mía, casino. ¡Bienvenidos sean todos ustedes a esto que se llama Co-Co-Co-Combo! Un lugar donde no te hablamos como expertos, como exquisitos, como especialistas o como críticos. Te hablamos como tú platicas con tus amigos, con tus hermanos, con tus papás, con tus compañeros del trabajo, con tus vecinos. ¡Sí! Platicamos de cine en tu idioma, platicamos de películas entre amigos. Aquí, arrancamos. Comenzamos platicándote de la película Amores Infieles. Esta peli tiene como tres historias principales que se van desarrollando de forma paralela. Todas ellas están unidas por alguna cosita, algún detalle, pero tienen una cosa en común. Las tres historias hablan de parejas disfuncionales. Ya sabes, de ese hombre, de esa mujer, de esa chava, de ese chavo que empezaron amándose profundamente y que de repente las cosas no empiezan a ir muy bien, ¿qué digamos? Lo bueno, la historia. El guión te va envolviendo en cada una de las situaciones y obviamente, o sea, como que te clavas y te clavas y quieres saber más de lo que está pasando y no puedes quitarle los ojos de encima a la pantalla diciendo ¿Cómo se solucionará ese problema? ¿Qué haría yo en su lugar? Otra cosa súper chida son los protagonistas, sí, sale Liam Neeson, Mila Kunis, James Franco y Adrian Brody, entre otros. Lo malo es interesante, pero de repente como que hay algunas partes que eran innecesarias o por lo menos que te hacen un poquito más pesada la película. Son dos horas completas de estas historias que dicen, güey, o sea, vayamos al grano, o sea, ya quiero saber qué es lo que está pasando y como que te meten ahí un poquito de paja cinematográfica. Lo raro, hay algo raro, pero creo que también padre y no se los voy a spoilear, tiene que ver con el final. Hicieron un cierre de las tres historias, un cierre de la película, digamos que interesante. Si se te antojó, ya está Amores Infieles a partir de este viernes en cartelera. Oye, y tenemos muchas películas que se estrenan este fin de semana como que muy variaditas para todos los gustos y por eso queremos invitar a nuestra amiga, a mi carnalaza, Cristina Ibáñez. ¿Cómo estás mi querida Cristina? Hola Alex, muy bien, ¿y tú? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarme a tu programa, vaya. Esta es tu casa, no es mi programa, es tuyo y de ellos y de todos los animalitos del mundo. Oye, Gris, ¿qué onda con la película que viste? Está cañona. ¿Cuál es? Se llama Acercana a Obsesión, protagonizada por Jennifer López. Veamos el trailer. Jennifer López, sí. Sí, bastante guapa la señora. ¿Y enseña su botezazo así de millones de dólares que según esto lo tiene Acercador? Pues sí, en todas sus películas se encarga de ahí enseñar todo. Aplica la toma casual. Sí, sí, sí. Sí, claro, la toma casual no puede fallar. ¿Por qué no me ven a los ojos? Sí, sí. Ok, ¿de qué se trata esta movie? Pues esta película está bastante intensa, bastante interesante. Es acerca de una señora grande, mil, cuarentona, guapa, que tiene a su esposo, bueno, medio medio, porque está como en una situación de divorcio y a su hijo adolescente. Entonces es una señora normal, bueno, cualquiera se puede divorciar, totalmente común, etcétera, etcétera. Y de repente que aparece un chavo bastante guapo, déjenme decirle. ¿Estás listo, mamá? ¡Puede, bebé! ¡Lo tengo! Y tú eres... Noah, estoy quedando al lado con mi anjo. ¡Más guapo que yo! ¡Muchísimo más! Y pues este chavo resulta que viene a cambiarle la vida por completo a esta señora, porque tienen ahí como un romancillo. Y pues al fin y al cabo ya es una señora, él es un adolescente de 18, 19 años y bastante intensa la cosa. Pero las cosas no terminan ahí y de repente hay un giro y la situación se torna como muy incómoda. Sí, de por sí ya es algo que no es muy normal una señora con un chavo. Y aparte del giro de tuerca, es que el chavo es como súper intenso y se vuelve un stalker extremo, Alex, extremo. O sea, ¿confundió el amor con las ganas de ir al baño? Pues quién sabe, pero este chavo así se volvió loco. Y eso nos lleva a lo bueno. ¿Qué es lo bueno que dice? Lo malo, Alex, es que... Lo bueno. ¿Qué es lo bueno que dice? Lo bueno es que es una película bastante entretenida, bastante interesante, porque por lo mismo de que no es una historia que estemos acostumbrados a ver en la pantalla grande, como que sí te saca de onda, te impresiona y todo el tiempo te tiene así como súper atento al filo del asiento. ¿Te da como morbo un poquito? Sí, así es, así como de en qué va a acabar entre la relación súper nasty entre ellos dos y la locura del chavo. Estás así como de... Está súper extraño, pero tengo que acabar de verla. Pero este es como una fantasía sexual también muy común para ambos lados, ¿no? La señora que quiere tener un chavo vigoroso y el chavo vigoroso que tiene que darse una milf súper sabrosa. Bueno, sí, yo creo que sí, es algo que a lo mejor has escuchado, que te cuenta el amigo de, oye, ¿qué crees, qué tal con la maestra o con así? Pero realmente que lo veas o que lo vivas, sí te cambia, Alex, o sea... ¿Tú eres a Saltacunas? No, yo no soy a Saltacunas, yo soy una bebé. ¿Y qué tal cuando tengas 50, imagínate que llegas a un chavo de 20 así con... No lo creo, no lo creo. Con abdomen así de cuadritos y... No, guácala. Hola, señora Cristina. No, podría ser mi hijo. Tómeme. No, guácala, Alex. ¿No? No, nada. Bueno, pues qué aburrida. Mi modo, niños, que me están viendo, ya se la he descalado. Todos los que tienen 13. Y cuando tengan 18... Lo malo, ¿qué es lo malo? Lo malo es que, bueno, por lo mismo del tema, cayeron en la exageración. ¿En qué exageración, Alex? O sea, hay solamente una escena así medio fuerte, pero sobraba. O sea, esta señora como que dijo, estoy en mi segundo aire, tengo que enseñar todo y sobra. O sea, totalmente sobra. No es para el tipo de película. O sea, estás hablando de una escena de sexo. Sí, exacto. Ella se desnuda y obviamente no así súper extremo, pero no estamos acostumbrados a ver a Jennifer Lopez así. Entonces, como que sobró cañón. O sea, hicieron el sexo. Y otra cosa... O sea, hay sexo. Exacto. Y está como súper explícito y aunque no sale en toda la película, es por lo mismo. Si fuera ese tipo de película, la gente sabe a qué va. O sea... Pero no es eso. No es que a mí me interese. Guácala. Pero, o sea, ¿se le ven las boobies y las pompis? Ay, guácala. Pues veanla. Veanla. No es que... Solamente por periodismo. Quiero saber. Por periodismo. Sí. Eres un periodista interesado en analizar cada detalle de la película. Sí, nada más como para saber. No es que yo... Sí, mira, la verdad es que sí enseña de más y yo creo que sobraba. Sí, qué malo. Eso es parte de lo malo, muchachos. Y otra cosa que exageran es en la violencia. O sea, te digo, como que si toda la película fuera violenta o toda la película tuviera escenas de sexo fuerte, dices, bueno, ya, eso voy. Pero eso, una o dos escenas y tú así como... O sea, no. O sea, estás viendo otra cosa y de repente... Y de repente te ponen así la violencia y tú así de... O sea, como que no esperaba que viniera eso. O sea, ¿hay violencia en el sexo? No, 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 eso en esa parte. Eso distintas, ok. ¿Qué es lo raro, Cris? Lo raro, obviamente, es la situación. O sea, la trama de que una señora tenga su romance con un chavo está súper extraño. Te lo juro. Como que es como así, secreto a voces, ¿no? Como que escuchamos... Bueno, yo he escuchado muchas historias que son así. Aunque nunca la he visto a alguien que la tenga de primera mano. Yo tampoco. Yo creo que muchas veces la gente lo inventa. Hoy en día así como de... ¿Qué crees? Que la Miss de Mate me tiró la onda, ¿no? Y es mentira. O sea, pero ya que lo ves, te juro si te saca un buen de onda. Porque dices, podría ser su mamá. Exacto. Siempre las maestras que están así como jóvenes en la secundaria... Sí, todos mienten. Todos mienten. Sí, sí, el otro día llegó así. Y se me ve así como... Y me sonrió. Y me sonrió y por eso saqué 10. Así de... Entonces eso es lo súper raro. Perfecto, pues ya está cercana obsesión con la señora Jennifer López. La vamos ahí a ver. Gracias, Cris. A ti por darme la oportunidad. A ti por venir, Cris. Hasta luego. Hasta luego. Oigan, estas escenas son parte de la película nueva llamada Insurgente, que forma parte de esta saga de Divergente. Ya no hace falta que saquen detergente. Digamos que este es el nuevo conjunto de libros que pretende tener éxito en el cine. Si es como un wannabe y juegos del hambre, ahí la llevan poco a poco. Y ahora nos muestra esta nueva historia, esta nueva adaptación del segundo libro. ¿Qué dice Janine en esa caja, Caleb? No lo sé, pero está testando la Divergente. Seguro a la persona que puede abrirla. En donde nos muestra un nuevo suero que les hace ver como alucinaciones a algunas personas, menos a los que son divergentes. O sea, si ustedes vieron la 1, ¿saben a lo que me refiero? Si no, pues mejor vean la 1 para que sepan que hay diferentes estilos o diferentes tipos de personas. Y hay unos que son así súper cañones y súper completos y que no pueden tener, digamos que, bajo las reglas del ciudadano común, por lo que se convierte en una amenaza para el gobierno, para las personas que están dirigiendo este mundo. En esta segunda parte los protagonistas son fugitivos declarados en contra del sistema y los están persiguiendo y se convierten en los más buscados. Y ellos van a seguir tratando de descifrar el misterio que está detrás de toda esta organización, de toda esta cosa que han montado unos brothers desde hace muchos, muchos años. ¡We will! Lo bueno, aquí veremos a Triss, súper atlética y ya sin tantos miedos y obviamente con una serie de situaciones random y una serie de escenas en las que echaron la mano cañón de los efectos especiales. Situaciones obviamente irreales y producto de la imaginación de los guionistas y de las situaciones fantásticas que están viviendo los personajes. Bueno, bueno, pues se convierte en algo también entretenido. Muchos ya leyeron el segundo libro y saben para dónde va todo esto, pero si es la primera vez que tienes contacto con esta historia, seguramente el guion te va a dar un giro que no esperabas y yo creo que lo vas a agradecer. Otra cosa buena para ustedes, los fans de estos libros, yo creo que les va a encantar esta adaptación. Uno de los fines con los cuales está hecha esta película es para agradarles a ustedes, a los fans, a los que han estado esperando la película por tanto tiempo y yo creo que se pueden ir con buen sabor de boca. Les va a encantar ver a sus personajes que leyeron ahí plasmados en carne y hueso por segunda ocasión. Lo malo, este tipo de historias ya se vuelven un poco comerciales, como que saben lo que está funcionando y lo que les va a encantar a la gente, entonces, bueno, ponen a una chava con personalidad y con fuerza y guapa y le ponen a un galán y crean las situaciones de amor y crean las situaciones también de acción. O sea, son como fórmulas ya copiadas de diferentes libros que nos muestran aquí y luego esta segunda parte es como muchas de las películas que son, digamos, que el sándwich, o sea, la del medio. O sea, como que se reservan en la segunda parte para no quemar todas las sorpresas y todo, digamos, hasta el presupuesto y meter las situaciones más cañones hasta la tercera película, entonces la segunda queda medio pinza. Así le pasó a esta. Esta segunda película es una gran promesa de lo que se supone que llegará para la tercera movie. ¡Lordado! Una serie de situaciones irreales hacen que esta chava se convierta de una heroína a una super heroína y más bien la protagonista podría estar en cualquier película de Marvel o DC que en esta misma. Entonces como que se les pasó la manita de meter tantas situaciones irreales, fantásticas. Y no les estoy hablando de un concepto de ficción, les estoy hablando que dentro de la historia, dentro del libro pasan cosas en la mente de los protagonistas o a otro nivel que no corresponde a la realidad del mundo. No sé si me explico. Solamente así nos podemos tragar el cuento completo y por eso les vamos a creer lo que está pasando porque es parte de la imaginación, es parte de sueños. Y ahora hablamos de un cine diferente, un cine mexicano que ha estado con todo en los festivales últimamente en estos últimos meses, en este último año. Es una sorpresa en muchos estilos, en dirección, en las actuaciones, en la forma en que la realizaron. La película se llama Güeros. Te vas a ir con tu hermano un tiempo en la ciudad. Y yo no puedo contigo. Yo nací con la luna de plata. Así es, protagonizada por Issa Salas y Tenoch Huerta nos muestra esta historia bastante interesante y diferente. Y por eso nuestro amigo Rulo Hed se lanzó con los protagonistas de esta película para que le platicaran lo bueno, lo malo y lo raro y otros tantos detalles de ella. Vamos a escucharlo, vamos a verlo. Es un viaje por la ciudad. Es un viaje de maduración, supongo, si la tengo que deducir. Para mí, siempre lo he dicho, es una canción de amor al deje y a la amistad. Y a los mejores viajes en la vida que son aquellos en los que te pierdes. A los 15 años yo creo que fue un viaje como de conocimiento y de diversión y de ver que hay en México. Y justo creo que a los 15 años fue como una época como de separación en el sentido de que llega como la adolescencia. Y es esta como separación de irte como poco a poco de tus padres, o sea, de salir con amigos, de ir más como de ir a fiestas, de ir a... de descubrirte poco a poco y de descubrir a más personas y de descubrir más tus ciudades, ¿sabes? Pues sí, es un viaje de cuatro changos que se trepan en un coche para encontrarse, para... Habla por ti, Ramiro. Controla tu changos. Bueno, tres changos y una changuita que se sube en un coche y se encuentran. Se trata de una película de... justo de la movilidad, ¿no? De que pasas de un estado de estar estático y muriéndote a arrojarte a la vida, a buscar cosas, a encontrarlas o no. Pero pues lo importante es la búsqueda y... ¿no? Como que al final cada quien asume lo que es y... y va a estar las últimas consecuencias. No tiene nudos de sueño, ¿no? ¿Por qué no eres prieto como el sonido? Como es que es hermosa. ¿Es como su mamá? Sí, es como su mamá. Lo bueno de Güeros es... es una película... justo que... como dices, es una visión nueva. Y creo que justo... a mí me encanta Güeros porque es una cosa nueva. Siento porque hace contraste con... con el cine de Morbo y por ejemplo... o la literatura de Morbo que a veces tenemos en México que retrata justo esa parte mala de México. Y creo que esa forma nueva y original de retratar la ciudad de México como un viaje de descubrimiento... solo a mí me encanta eso. He nacido un rumbero y jarocho, trovador de ver... Lo malo a lo mejor es no haberla estrenado antes. O sea, no haber logrado... haberla sacado antes. Al final del día, este tiempo se estrenó en febrero del 2014 en Berlín. Y hasta ahorita estamos estrenando en México, entonces creo que eso fue una cuestión ahí, ¿no? de todo lo que se fue dando entre los festivales y demás, pero creo que podríamos haber estrenado un poco antes a principios de año. Esto fue el placo de oro para los corazones clásicos, dedicada al amigo que me lo prestó. Fue una película que tenía también mucho de ser guerrero, ¿no? Sí. Sí. Habían pocos permisos, habían permisos muy restringidos. Le estás arruinando la carrera al ser el profesor. Sí. Sí. Y lo sostengo. Bailen al teatro una... Tenemos recomendación para cine en casa. Sí, ese cine de antaño que ya se encuentra disponible en Blu-ray y en DVD para que ustedes La apliquen desde la comodidad de su tablet Desde la comodidad de su hogar Viajando, en donde quieran Pero el caso es que disfruten de una película que se les haya pasado O la vuelvan a recordar Y precisamente tenemos hoy una opción Bastante, bastante chida Que les quiero hablar Es la antología de Alien Yo sé que a lo mejor hay muchos combo fans Que no les tocó los estrenos Por lo menos en el cine de estas movies Y de repente pueden ubicar al personaje Porque es el que se agarraba a madrazos con Depredador Pero que sienten que las películas están viejas Como que dicen Es una rucada Y puede que tengan razón Pero lo chingón de todo esto Es que a pesar de tantos años Estas movies siguen siendo efectivas Te siguen causando terror Los efectos, aunque son básicos y muchas veces físicos No había tantas cosas para generar por computador Y todo se hacía como físico La neta es que tiene mucha credibilidad Y es la historia precisamente De esta criatura Que se coló en una nave En un futuro cercano En la que algunos tripulantes Estaban dentro del espacio exterior Y estaban explorando Y de repente Resulta que se mete uno de estos huevecillos Al estómago de un cabrón Todo para terminar la gestación Y de repente Sale Y empieza a hacer Un desmadre dentro de la nave Ahí comienza Toda esta historia Que se derivó En cuatro películas Y que llevó A Sigourney Weaver La protagonista En ese entonces Eso es una chava Una chamaca A ser una de las actrices Más cotizadas de todo Hollywood Veremos la evolución De los personajes Tanto de la protagonista Como los diferentes estilos De extraterrestres Que salen ahí Y que los van atacando Porque bueno Hay de todo O sea Está desde la madre De la colmena Que es un Que eran así enorme Hasta unas cosas Que parecen así Arañitas Hay todo un universo Muy bien estructurado De lo que está sucediendo Dentro de esta historia Se crean situaciones De terror Se crean situaciones De ciencia ficción De mucha acción Y bueno Hay diferentes versiones Ustedes vayan buscando La que más les convenga Hay unas como estas En las que te muestran Escenas eliminadas Comentarios del director De los guionistas La música original Los diseños De todas estas criaturas Entonces forma parte De los clásicos Contemporáneos De la ciencia ficción Así que Yo creo que no Te la puedes perder Chécala Busca cualquiera Échatelas cuatro Ve poco a poco Y las vas disfrutando Y me lo vas a agradecer Vas a decir Alex neta Si me gustó O si tú ya las viste Seguramente Es buen momento Para recordarlas Se están acordando A mí verdad Yo de ustedes Los amo La primera película Se hizo en 1979 La segunda Se estrenó en el 86 Después en el 92 Y la cuarta En el 97 Y después tuvimos La de Prometeo Que se supone Que es una Pre-pre-precuela De todas estas Pero que no ha terminado De cuajar Para ser parte De este universo Chéquenla Ahí se las dejo Para que la rente En la compra Y las carguen O la vean en línea Ha llegado la hora De los regalos Y nunca nos olvidamos De ustedes Mis amigos Como fans Siempre sacamos Alguna cosa Para compartirla Con ustedes Y tenemos Un libro De esos de colección A mí me encantan Tenerlos Tengo otro librero Donde hay De mis películas favoritas Donde viene el arte La historia Los primeros dibujos Y diferentes versiones De lo que Llegamos a ver En la pantalla grande Tanto de live action Como de animación Y quiero presentarles Precisamente El libro De ese arte De Big Hero 6 O de Grandes Héroes La película que ganó El Oscar este año Como la mejor película De animación Y aquí viene Toda la investigación Que se hizo Para llevar a cabo Cada uno de los Digamos En cuadres Y escenas Cómo se hizo La investigación En Tokio En San Francisco Basado en qué robots Y en qué tecnología Se hizo Los dibujos De Baymax Y obviamente La tecnología Que Hero prepara Para todos sus amigos Está increíble Este es para que Te lo lleves A tu casa Y lo colecciones Como una de las cosas Más preciadas Y yo Te lo quiero regalar a ti ¿Cómo? Ya lo sabes Es muy fácil Métete a Facebook oficial De esos Como le das like Obviamente Te tienes que suscribir Primero a este canal Y bueno De esa forma Te vas a encontrar La trivia Dentro del Facebook Para que la contestes Bien Y antes que nadie Y te llevas Este libro de colección Hasta tu casa Te lo doy en las manos Brodera Oigan y por si fuera poco También ustedes Muchos Muchos me escriben En Twitter O aquí mismo En los comentarios En YouTube O en Facebook Etcétera Etcétera ¿Dónde consigo Los posters Alex? A ver Me los mandan Las distribuidoras Pero Ya sabes que Yo soy nada más Como un comunicador Un canal Para llegar De las películas Hasta tu hogar Hasta tus ojos Hasta tus oídos Entonces lo que vamos a hacer Es que les vamos a regalar También Ya lo hemos hecho Otras ocasiones Pero hace mucho Que no lo aplicábamos Les vamos a regalar Paquetes de cuatro Pósters A algunos Combo fans Que yo creo Que les van a encantar Ahí les va El primer paquete Incluye Estos posters El poster de Gloria Esta película Súper polémica Que a muchos No les cae bien El personaje de Gloria Trevi Pero que la película La neta vale muchísimo la pena Las actuaciones están cañonas Y ya forma parte De la historia El poster oficial De la primera parte De Maze Runner Correr o morir También incluye El poster de Transformers La era de la extinción Y finalmente El poster de Rafael Sí Con el Sai en la mano De las tortugas Ninja Ahora El segundo paquete Incluye Otra versión Del poster De la película Gloria El poster de las tortugas Ninja Con el Bo Sí Sostenido por Donatello También tenemos Otro de Optimus Prime Sí La era de la extinción Transformers Y finalmente Mark Fallon Sin límites Protagonizado por Kevin Costner Y con la aparición especial De Marta y Garera Estos cuatro son El segundo paquete Y tenemos un tercer paquete Que incluye La película mexicana Llamada Entre sombras Protagonizada por Patty Garza Y Raúl Méndez También tenemos Otra de las tortugas Ninja Sí Líder de todos ellos Leonardo Sosteniendo Su sable También tenemos Esta versión De Optimus Prime También De Transformers La era de la extinción Y finalmente Boyhood Esta película Que fue multinominada En los últimos premios Oscar La vida de este chavito Durante 12 años Estos cuatro posters Integran el tercer paquete Para los como fans Así que Métanse al Facebook oficial Abajo en la descripción Te dejamos la liga Le das click Al link Y te va a llevar Directamente para que le pongas like Y esperes la trivia Durante la semana Nos encanta compartir con ustedes Este gusto por el cine Obviamente Para los coleccionistas Está ideal Y si tú quieres saber Cómo se ponen las entregas De regalos Sí Porque ahí nos podemos También apapachar Y demás Échame mi camiseta Que me regalaron Por favor Hasta yo salgo regalado Esta me la regaló Un chavillo Que se llama Tavo Un saludo Tavo Y un saludo a toda la banda Que se ganó Varias cosas Aquí en Combo Chequen cómo se puso Oye Pedro ¿Qué te ganaste? La navaja de búsqueda Implacable Un Blu-ray de Drácula Un DVD de pérdida Una mochila del séptimo hijo Una mochila del séptimo hijo Firmada por todos La del año pasado Se la llevaron Tuvieron que hacer ¿Qué le dijiste? Decir el nombre De los tres conductores de Combo ¿Y cuáles son? Cristina Chulo G Y Alex Bien Dicho lo anterior Sean felices Suscríbanse Compartan este video Síganme en mi Twitter Pásenla chido Y nos vemos en el cine ¿Cómo está la pared? La parte más sorpresa del punto ¿Sabías que? Para la cinta Scream Dirigida por Wes Craven La escena en la que participa Drew Barrymore Para poderla tener constantemente en agonía y sufrimiento El director le contaba historias de crueldad hacia los animales Debido a que la actriz es defensora de sus derechos Gracias por ver el video